¿Qué onda? Espero que estés muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, movimiento rectilíneo uniforme, distancia. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que un objeto se desplace en línea recta en una sola dirección con una velocidad constante. Cuando hablamos de velocidad constante, nos referimos a que el movimiento conserva la misma rapidez, es decir, el objeto no se mueve ni más rápido ni más lento, siempre a la misma velocidad. La fórmula que vamos a utilizar es, distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora sí, vamos a ver un ejercicio. ¿Qué distancia recurrió un auto robótico en 30 segundos si llevaba una velocidad constante de 10 metros por segundo? Lo primero que vamos a hacer es anotar los datos que tenemos del ejercicio. Velocidad es igual a 10 metros por segundo. El tiempo es igual a 30 segundos. Y la distancia es el dato que estamos buscando. Es importante que antes de realizar cualquier operación, verifiques que la unidad de medida de tiempo que manejas en la velocidad y el tiempo es la misma. En este caso, estamos manejando segundos en ambas. Ahora sí, como estamos buscando la distancia que recorrió el automóvil, tenemos que utilizar nuestra fórmula que es, distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora vamos a sustituir valores. Esto quiere decir que en lugar de poner las letras, voy a escribir su valor. Distancia es igual y tenemos una velocidad de 10 metros por segundo por el tiempo, que es de 30 segundos. Distancia es igual y 10 por 30 nos da 300. Como estos segundos se están dividiendo y estos se están multiplicando, se eliminan y nos quedan metros. Nuestra respuesta es de 300 metros. Esto quiere decir que el auto robótico recorrió 300 metros en 30 segundos con una velocidad constante de 10 metros por segundo. ¡Facilísimo, ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!